Bienvenidos a una nueva presentación de Ventana San Martiniana, el webinar oficial de la Universidad de San Martín de Porres. Como cada miércoles vamos a tratar un tema de coyuntura, un tema de interés social. Queremos compartir con ustedes en este miércoles el tema de salud mental y prevención del suicidio. Soy Erick Lazarte, al lado de Lorena Nova. Vamos a llevar este tema, Lorena, que en los últimos meses y años, diríamos, en Arequipa ha tenido bastante que hablar y nosotros vamos a tratarlo hoy con los especialistas. Lorena, buenas noches. Hola Erick, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y le damos la más cordial bienvenida a nuestro director universitario, el doctor Jaime Mujica Calderón, a nuestros invitados, como son el decano del Colegio de Psicología, el doctor Carlos Solís. Anastasia Belén Donaire, decana del Colegio de Sociólogos y a nuestra regresada de la Universidad San Martín de Porres, filial sur, de la Escuela de Psicología Jimena Márquez. Sin duda alguna, este es un tema que preocupa, que preocupa hondamente porque durante el año, durante este año, hasta agosto del 2021, 400 personas decidieron quitarse la vida. Hace dos horas atrás, Los Arcones, un grupo especializado de la Policía Nacional del Perú, pudo evitar que una mujer de 28 años se lance del puente chilena. Y ayer, el Ministerio de Educación reportaba cifras delicadas y alarmantes respecto a la salud mental de los niños de los niveles de primaria y secundaria, donde de enero hasta agosto, 6.727 niños y adolescentes sufren de depresión y 8.451 niños y adolescentes padecen de angustia. Y hoy vamos justamente a conocer cuál es el aspecto social que determina esta situación cuando una persona decide quitarse la vida. Y también desde el Colegio de Psicólogos vamos a conocer cuáles serían los factores y cómo podemos brindar una solución para evitar conocer más cifras sobre este problema de salud mental. Vamos a iniciar con nuestro presente webinar, prevención del suicidio y salud mental, con las palabras del doctor Jaime Mujica Calderón. Doctor, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Lorena, Erick, y bienvenidos a los ponentes de esta noche. Creo que definitivamente la pandemia ha desnudado todas las debilidades que tenemos nosotros como sociedad, como Estado. Y en el caso del sistema de salud, yo creo que ha sido el daño bastante fuerte porque definitivamente nuestro sistema de salud no estaba preparado para afrontar una crisis de la naturaleza de la pandemia. Y los efectos los hemos visto en cerca de 200.000 muertos que tenemos a estas alturas. Y todavía con una enfermedad que no vino a visitarnos y no que ha venido a quedarse. Y creo que, pues más que nunca, debemos realmente estar preparados para este evento. Y otra cosa que creo que ha agudizado profundamente es la salud mental, la salud psicológica. Definitivamente yo creo que muchos de nosotros, y por qué no decir todos, hemos entrado realmente a un escenario totalmente distinto al habitual que hemos tenido. A mí particularmente me ha tenido que mucho tiempo estar encerrado entre cuatro paredes en una casa, desligarme de un entorno de amistad, de trabajadores con los cuales tenemos un contacto permanente. Desligarme a los alumnos y tratar de utilizar una vía virtual que por más efectiva que sea, en el caso de la Universidad de San Martín, estábamos preparados realmente para la educación virtual, pero costó realmente que los alumnos se adaptaran realmente a esa ausencia del docente, ¿no? Que no solo cumplía el rol de transmitir conocimientos, sino era un soporte para ellos. Y eso creo que son muchas de las consecuencias que ha causado esta pandemia, ¿no? Y lamentablemente creo que el sector de educación no ha sido tampoco privilegiado en tratar de dar un soporte efectivo para todas estas personas que realmente tienen que soportar situaciones de estrés extremo, no solo agobiados por la crisis económica, sino agobiados realmente por tener que perder familiares, tener que ver situaciones que creo que nunca se les vio. Y definitivamente a que este tema lo hayan planteado hoy día Lorena y Eric, yo creo que es muy importante porque este también es una de las partes más sensibles que nos ha dejado esta pandemia. Así que hoy día escucharemos realmente qué piensas desde el punto de vista psicológico, sociológico, y qué es lo que se podría hacer realmente para tratar de apoyar este sector tan importante que ha ocasionado este tipo de desgracias a la cantidad que estaba diciendo Lorena. Lorena, gracias. Muchas gracias doctor Jaime Mujica por su presentación, hemos iniciado de esta manera entonces nuestro webinar. Es importante las cifras, no solamente es el puente Chilinas, unos días hablábamos también del puente Beethoven en el distrito de Alto Selva Alegre, y así en diferentes puntos de la ciudad, la salud mental de la sociedad arequipeña está siendo afectada, y por eso vamos a iniciar presentando a la socióloga Belén Donaire, ella es decana del Colegio de Sociólogos de Arequipa. Adelante socióloga Belén Donaire, un gusto tenerla en nuestro webinar, en Ventana San Martín, el tiempo es de usted. Muchísimas gracias, primero quiero agradecer a los organizadores del evento por haber considerado mi participación, y felicitar, felicitarlos por tomar la batuta de este tema que es tan importante, y considerar el tema social que hoy en día, bueno, se ha visto de que para tener una sociedad con bienestar social, o en general con bienestar, el tema de desarrollo social es básico, el desarrollo social en general es la sostenibilidad de cualquier sistema de desarrollo, cualquier modelo de desarrollo que se quiera tener en cada país, ¿no? Bueno, dicho esto, yo voy a hacerles una pequeña presentación, a ver, voy a compartir, ya está, déjenme acomodar, ¿me avisan por favor si se logra ver? Sí, doctora, adelante. Ya está, perfecto. Entonces, vamos. Bueno, ustedes ya dijeron el webinar, trata sobre salud mental y prevención del suicidio. Para esto, bueno, quise informarme sobre algunas cifras que tenemos en el Perú, ¿no? Este, se considera de que hay un millón, un millón setecientas mil personas con depresión. El 80% de los suicidios están motivados básicamente por la depresión. Esto representa el 5% del total de la población. Los que llegan a tratarse de la enfermedad son solo 225 mil personas del total de personas identificadas con depresión, que solamente representa el 25%, lo que significaría que tendríamos un 75% de potenciales suicidas, ¿no? Y unas 34 mil personas reconocen que tienen problemas, pero no toman medidas al respecto ni medidas de atención médica. Ojo, este, estas cantidades, estos porcentajes son básicamente de personas atendidas, registradas. O sea, imaginémonos cuántas otras personas sabrán que simplemente no lo dicen, no lo registran, ¿no? ¿Cuántos pasivos tendremos? Y en el Perú, cada 22 minutos alguien intenta quitarse la vida. Ya, entonces, en realidad, como ya lo comentaron los moderadores, son cifras alarmantes, situaciones preocupantes, ¿no? ¿Cuáles son las principales causas? Pues los expertos consideran que el desarrollo de la depresión es causado por una combinación de diferentes factores, ya sean biológicos, psicológicos y sociales. No lo voy a exponer, porque ya tenemos aquí a los especialistas que van a dar ese tema, no es mi tema. Sin embargo, lo que yo quiero, a lo que quiero llegar es a lo siguiente, ¿no? Hacer un análisis sociológico del suicidio. ¿Cómo es que la sociedad influye en el suicidio? Para empezar, ¿qué es lo que puede pasar? Se pueden dar situaciones patológicas sociales. Esto, ¿por qué se origina? Se origina básicamente por el exceso o falta de integración o regulación de grupos sociales. Se puede decir grupos sociales, la comunidad en general, el país, la familia, ¿no es cierto? Grupos sociales. Entonces, a partir de este exceso y esta falta de regulación, pues se genera el llamado problema social. Y este problema social, según los sociólogos, y en especial el análisis de un sociólogo que trabajó mucho el tema del suicidio, hizo un análisis sociológico que es Emile Durkheim, nos indica que este problema social siempre va a interferir o va a incidir en las actitudes de los individuos. Entonces, ahora, estos problemas sociales generan corrientes de hechos sociales. Estas corrientes de hechos sociales, por lo general, son corrientes de desánimo y de tristeza. Y queremos entender que los hechos sociales son ajenos, son externos y coercitivos. Hechos de los cuales nosotros no podemos ser ajenos, ¿no es cierto? Entonces, estas corrientes de desánimo y de tristeza, obviamente van a repercutir en la conciencia del individuo. Y al repercutir, impactar en la conciencia del individuo, este se va a ver condicionado o va a tener, o va a tomar la decisión del suicidio. Entonces, esta es básicamente la explicación, el análisis sociológico de por qué se podría ocurrir el suicidio. En general, es porque todos los problemas sociales impactan directamente al individuo. El individuo, al verse afectado, genera corrientes de desánimo y de tristeza, como lo indica aquí, ¿no? Entonces, esta repercute seriamente en la conciencia del individuo. Y aún más, si este individuo ya tiene problemas patológicos, problemas psicológicos, va a ayudar, va a lograr de que al individuo se le arrastre a tomar la decisión del suicidio, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en este último año, en estos últimos años? Las atenciones por salud mental superan al año 2019, dice, por 13.877 atenciones. Y en el año 2020 subieron a 14.606 atenciones. Esta es información del Instituto Nacional de Salud Mental. El impacto social de la pandemia ha aflorado problemas de salud mental en las personas agudizando en los que ya tienen estas patologías y que los llevan a generar crisis en la misma familia, muchas veces no se puede manejar. Entonces, si nosotros llevamos esta situación que hemos vivido al análisis, es tal cual, ¿no? El COVID ha generado una situación patológica en nuestra sociedad. Esta pandemia, con la pandemia se ha generado exceso de regulación. Hemos tenido exceso de regulación. La pandemia, como situación patológica, ha sido un problema social que ha afectado directamente a todos los individuos, ¿no? Y esta problemática nos ha traído, ¿qué problemas emocionales? La depresión, el estrés. Y esta situación ha repercutido en todos, absolutamente todos. Hoy en día tomamos como un tema importante a la salud mental porque esta situación que nos ha afectado a todos de manera general como sociedad, donde se nos ha restringido de diferentes derechos, se nos ha regulado qué cosas podíamos hacer o no hacer, ha generado que entremos en una situación de estrés, ha generado que entremos en una situación de depresión, de no tener acceso a nuestra libertad que usualmente teníamos, ¿no es cierto? Entonces, en muchos casos, a muchas personas les ha generado problemas de salud mental, nuevos problemas de salud mental, pero a otras se las ha agravado, ¿no? Y además de las situaciones que ha dado el proceso de la pandemia, hemos visto, por ejemplo, de que además de elevarse el número de suicidios, la tasa de suicidios también se ha elevado, se ha destapado cosas como el maltrato a la mujer, ¿no? Situaciones, problemas que realmente generan un impacto emocional y mental en toda nuestra población. Entonces, algunos aportes, ¿no? Primero, entender que lo social va a influir de todos modos en los individuos, ¿ya? Se ha demostrado que sociedades individualistas suelen tener las tasas más altas de suicidios. Y lamentablemente nuestro país es un país donde prima lo individual de lo colectivo. Un ejemplo así de sencillo es el que, por ejemplo, ¿no? En las últimas olimpiadas, Perú no ha tenido la capacidad de llevar ningún deporte que tenga que manejarse en equipo. Todos han sido deportes individuales. Entonces, eso dice mucho de nuestra inserción en la sociedad, de cómo es nuestra perspectiva, cómo actuamos como individuos, parte de una sociedad, ¿no? Estamos ensimismados, somos individualistas. Sin embargo, sociedades, comunidades o grupos o tipos humanos que pertenecen a un régimen normal de integración, ¿no? Por lo general, preservan, tienen una preservación respecto a las tasas del suicidio. Y un ejemplo incluso fácil y sencillo a nivel así de grupos pequeños es el matrimonio, ¿no es cierto? Es menos probable el suicidio entre personas que estén casadas que a personas que están viviendo completamente solas, ¿no? Entonces, socialmente sí nos convendría o es importante de que el individuo sea parte de un grupo social. Pero este grupo social tiene que estar, tiene que tener un régimen normal de integración. En cualquier espacio donde se cometa excesos de control o simplemente no haya esos controles, siempre se va a generar en los individuos un impacto. Y en este caso, específicamente hablando del tema de suicidio, va a arrastrarlos. Además de sus patologías individuales, físicas, psicológicas, biológicas, el tema social va a terminar, como va a decir, va a ser como el pun, como la cereza en el helado para que estos individuos o estas personas terminen suicidándose, ¿no? Ahora, bueno, lo que les comenté, las sociedades individualistas tienen tasas más altas de suicidio. Es importante contar con una ley de salud mental. Corríjame, por favor, si es que no sé si la hay, pero si no la hay, sí en realidad es importante que esta prevenga el suicidio y mitigue los efectos de la depresión y otras enfermedades mentales. Según la normativa, la ley, los proyectos se pueden considerar siempre y cuando la problemática afecte al 5% o a más del 5% de la población total. Y según las estadísticas, realmente el 5% de nuestra población, y eso que estamos contando solamente los registrados, están teniendo problemas de salud mental y básicamente que sería el tema de la depresión, ¿no? Ahora, en las instituciones, una forma de prevención de estos temas, yo siempre he dicho de que las instituciones educativas son los espacios donde se rompen diferentes hábitos, tradiciones. Entonces, siempre se debería contar en las instituciones educativas, sí o sí, con un psicólogo y un sociólogo, cuya función debería ser fortalecer la inteligencia emocional y promover espacios de socialización sanos, ¿cierto? Y además, en el tema de salud mental, o sea, nuevamente, ¿no? Aclarar, resaltar de que la causa principal del suicidio del Perú es la depresión. Y depresión que en realidad hoy en día se ha visto más a flor de piel que nunca, podríamos decirlo, ¿no? Este proceso que nos ha tocado vivir a todos ha destapado muchas, pero muchas cosas que nosotros a las cuales no le hacíamos caso, éramos indiferentes o simplemente no las conocíamos. También hemos entendido de qué cosas son realmente importantes, ¿no? En la vida, tener buena salud emocional, salud mental, tener salud física, tener una buena alimentación, yo creo que son la base para poder generar individuos, ciudadanos, que estén bien educados para así encaminar una sociedad con bienestar social. Eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. Gracias, doctora, a usted por su participación. Y, bien, vamos a estar atentos a las interrogantes que nos alcancen nuestros espectadores. Ahora vamos a continuar con el doctor Carlos Solís Puma. Él es decano del Colegio de Psicólogos Arequipa Moquegua, ¿no? Y él nos va a dar su punto de vista justamente desde esta disciplina que es la psicología. Doctor Solís, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Agradecer a la Universidad San Martín de Porres, a los organizadores por este conversatorio. Y a nombre del Colegio de Psicólogos del Perú, Consejo Directivo Regional 3, Arequipa Moquegua, reciban los saludos del Consejo Directivo que me honro en presidir. Bien, cuando hablamos de salud mental y prevención del suicidio, hay algo muy importante, ¿no? Como lo dijo ya el doctor Jaime Mujica al inicio de esta conferencia, de este conversatorio, la pandemia, pues, nos ha golpeado a todos, ¿no? Y son estas situaciones de crisis grandes oportunidades. Y en este caso, la psicología como profesión se empodera y se posiciona en el trabajo por el bienestar de la comunidad, por el bienestar de la sociedad. Lo mismo ocurrió al inicio de la Segunda Guerra Mundial, de igual manera, ¿no? Con los famosos testes, el Army Alpha y el Army Beta. De igual manera, ¿no? La psicología jugó un papel preponderante en lo que llamamos la psicología clínica y se fue desarrollando. Y efectivamente ahora. Y es así que la Organización Mundial de la Salud ha indicado que la gran crisis que se nos viene, es esta crisis de la salud mental. Porque todos, todos sin excepción, estamos pasando por el síndrome de la cuarentena y también lo que llamamos la fatiga pandémica. Y por lo tanto, nuestra salud mental se ha visto totalmente dañada, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué podemos hacer nosotros? Según la Organización Mundial de la Salud, la salud mental es el equilibrio biopsicosocial. ¿Sí? El equilibrio biopsicosocial. Algunos autores, incluso muy recientes, indican que también debería considerarse biopsicosocial y espiritual, ¿no? Vaya que también la parte espiritual es muy importante en la vida de los seres humanos. Entonces, no solamente la pandemia nos está atacando a nivel físico, en la salud de nuestros ciudadanos o de todas las personas, sino también, como ya lo ha señalado también la licenciada Belén, también en la depresión, en la ansiedad, en el estrés, ¿no? Todos los factores psicológicos que se ven asociados a esta situación, ¿no? De la pandemia y que afectan nuestra salud mental. Social. ¿Cómo? La parte social está afectando nuestra salud mental, ¿no? El hecho de que ha cambiado el ritmo de trabajo o la forma de trabajo de muchos de nosotros. Por ejemplo, lo que dijo el doctor Jaime, no ha sido fácil adaptarse a esta nueva realidad. Tanto para los catedráticos, ¿no? Los catedráticos, algunos de repente un poquito más de edad les está costando o les ha costado preparar sus clases de manera virtual. A los alumnos también adaptarse a esta nueva realidad. Entonces, nos ha alterado la forma de del trabajo. Algunas situaciones que de repente personas, empresas que se han visto obligadas a cerrar, ¿no? Por la, por esta crisis. Entonces, ya también la parte social se ve afectada. Miren la parte espiritual, ¿no? Acuérdense los primeros meses de la, que empezó la pandemia en marzo del año pasado. Totalmente cerrada las iglesias, ¿no? Y mucha gente que quería asistir a rezar, a ponerse en contacto con el creador, ¿no? De acudir a los templos, la misma misa para nuestros, las personas que han perdido a sus seres queridos, ¿no? Hay todo, todo, todo un problema que nos afecta en nuestra salud mental. Entonces, ojo, es ese equilibrio que tenemos que tener en esos cuatro aspectos. Bien, ahora, entrando a hablar de lo que sé es la prevención del suicidio. Hay factores, ¿no? Cuando hablamos de factores genéticos o factores hereditarios, generalmente se asocian en este tipo de factores cuando hay personas que tienen rasgos esquizoides de personalidad. Entonces, ya sabemos que un rasgo esquizoide puede llevar camino a una esquizofrenia y por lo tanto esta persona pues tiene alterada la percepción y el pensamiento coherente con la realidad, ¿no? Entonces, eso también puede ser un indicador, un factor que lleve a una persona a quitarse la vida. En los factores psicológicos, los factores psicológicos está la depresión, está el estrés, está la ansiedad, la desesperanza, ¿no? La pobre visión de futuro, ¿no? Aquí hay un refrán muy bonito, miren, con relación, por ejemplo, a la depresión. La depresión, ¿quién no ha pasado por una depresión? Es como que ¿quién no ha tenido la gripe? Todos hemos tenido la gripe, entonces todos pasamos de repente en algún momento por un cuadro depresivo, ¿no? Si es una depresión leve, a veces una depresión leve simplemente es como un cuadro de sentimientos de tristeza, ¿no? que tiene de repente la persona en ese momento por una determinada situación que está viviendo. Ojo, el refrán que quería compartir con ustedes dice que pueden volar sobre tu cabeza las aves de la tristeza, pero lo que no puedes permitir es que estas aves aniden en tu cabeza, pueden volar sobre tu cabeza pero no puedes permitir que estas aves de la tristeza aniden en tu cabeza. Ahí ya viene el problema. Es ahí donde nosotros como en este caso los psicólogos tenemos que intervenir para justamente prevenir, ¿no? ¿Qué está pasando? Y dentro de los factores también están los factores sociales y qué factores sociales pueden haber ahí se pueden dar como causa de repente para un probable suicidio, ¿no? por ejemplo si he perdido a mi esposa, a mi esposo, a mi único hijo, ¿sí? Podría ser de repente problemas de salud física. hemos visto en el hospital general de nuestra ciudad, si no me equivoco son siete u ocho personas que se han quitado la vida ahí en el área de hospitalización COVID. O sea, imagínense, ¿no? Asociamos COVID igual a muerte, ¿no? Y no entendemos el porcentaje de ochenta, quince, cinco, que ahí, por ejemplo, hemos tenido que trabajar bastante y explicar a la población, ¿no? El ochenta por ciento, el quince por ciento y el cinco por ciento. Solamente el cinco por ciento de las personas que se contagian con COVID se les va a complicar o van a necesitar una cama de cuidados intensivos. Pero a veces la población se asusta, ¿no? Ante esta ante esta pandemia. Enterarse también de repente del comportamiento suicida de algún familiar, de algún ser querido. Podría ser también. Entonces, ojo, ahí va estos tres factores, ¿no? El factor genético, el factor psicológico y el factor social. Ahora, de estos factores, ¿no? Nosotros vemos que quién mayormente opta por por quitarse la vida, por esta conducta inadecuada del suicidio. Generalmente, los varones. Y los varones a veces optan por quitarse la vida de una manera violenta. Hay casos de mujeres que también se quitan la vida, ¿no? pero las mujeres usan otra forma no tan violenta, digamos, de quitarse la vida. Entonces, esas son variantes. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué mayormente los varones? ¿Por qué mayormente los varones son los que optan por esta conducta inadecuada? Por esta idea de que el hombre tiene que ser fuerte. el hombre no llora. El hombre es el sostén de la casa, ¿no? El hombre no puede quebrarse, el hombre no puede llorar, el hombre no puede demostrar sus emociones, sus sentimientos. Entonces, esa situación ya muchos investigadores han visto que son estas causas que contribuyen de repente a que el hombre sea el que opte por esta conducta de suicida. Y eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Ahí, por ejemplo, nosotros como psicólogos tenemos que trabajar, ¿no? En cambiar estos esquemas mentales, ¿no? Por ejemplo, nosotros como psicólogos a veces a los pacientes, ¿no? Y dónde está escrito que tú eres de fierro o tú eres de piedra, ¿no? Que tú no tienes sentimientos o tú no puedes tener miedo. ¿Dónde está escrito eso? ¿No? Y dentro de las causas de las personas que optan por quitarse la vida, el 90%, el 90% son por causas sentimentales, ¿sí? Por problemas sentimentales. Entonces, eso también nos da otra lectura y otro estudio que nosotros como profesionales que tenemos que trabajar, ¿no? En lo que es la prevención del suicidio, el adecuado manejo de la frustración. Ese es el kit del asunto. No hemos enseñado a nuestros hijos y a nuestras hijas a manejar adecuadamente la frustración. ojo, y la frustración se enseña a los niños desde pequeños. Los niños tienen que entender que en la vida no lo van a poder tener todo, pero a veces muchos padres educan, forman a sus hijos con la idea de que ellos se lo merecen todo y que todo se les debe dar y ahí están cometiendo un grave error. Entonces, ojo, hay otros, ¿no? Repito, puede ser por enfermedad. Alguien se entera, por ejemplo, un paciente, una persona se entera que es portador del VIH o tiene un cáncer avanzado y a veces estas personas optan por también quitarse la vida. Pero miren, ahí también hay un manejo inadecuado de la frustración porque, claro, todos queremos tener buena salud, todos queremos estar rebosantes de salud y ¿qué pasa cuando no tengo salud, cuando pierdo la salud? Ahí va eso, lo que les decía, en la vida no todos lo podemos tener, todos quisiéramos ser saludables, pero de repente va a llegar un momento en que no seas saludable, que pueda ser que tengas un cáncer, que tengas un VIH, ¿no? Entonces, ojo, eso también hay que evaluar, ¿no? En el caso, por ejemplo, también de las personas que consumen bebidas alcohólicas, también, ¿no? Eso es otro factor de riesgo o consumen algún tipo de droga, también es un factor de riesgo para conducir a una conducta suicida. En la parte preventiva, ¿no? Ojo, la prevención tenemos que manejarla, repito nuevamente, desde, desde la niñez, desde la niñez. Ya, en el caso de personas ya adolescentes o personas adultas, fortalecer los grupos de apoyo, ya sea el grupo de apoyo primario o el grupo de apoyo secundario. El grupo de apoyo primario es la familia, ¿no? ¿Cómo vamos a fortalecer la familia? Y, o también, este, el grupo de apoyo secundario, los amigos, los amigos, ¿no? Las amistades, ¿no? Si pertenezco a un club social, a un club deportivo, si pertenezco de repente al grupo de la parroquia, ¿no? Entonces, ese es el grupo secundario y eso también es una red de apoyo fundamental. Y, pero, ojo, tanto la red de apoyo primario como la red de apoyo secundario, tiene que estar alerta a estas señales, ¿no? ¿Cuáles son esas señales? Las amenazas que puede hacer la persona de indicar o decirnos de que ya no vale la pena vivir o como quisiera dormir y ya no despertarme más, ¿no? Eso, por ejemplo, es una señal. Ya nos está dando una lectura, ¿no? Su comportamiento y estado de ánimo cambia repentinamente de un momento a otro. Comienza con conductas de aislamiento. Si antes era una persona bastante sociable, bastante extrovertida, que disfrutaba de participar de las reuniones familiares o las reuniones con los amigos y de repente ahora se aísla. Entonces, eso también nos da una lectura, ¿no? Otra señal también que tenemos que tener cuidado es cuando la persona se descuida en su higiene, en su aseo personal, en su vestimenta, ¿no? Hay un descuido bastante notorio, bastante marcado en la apariencia, ¿no? De su vestimenta, de su higiene. Entonces, ojo. Otra también lectura que podemos tener y señal de alerta que a veces no nos damos cuenta es cuando algunas personas comienzan a regalar objetos significativos, pertenencias, o sea, que yo, por ejemplo, no sé, pues esta guitarra la compré y siempre, ¿no? Mi guitarra y de repente, oye, pero la guitarra es su vida y de repente regaló la guitarra, ¿no? De repente, mi hijo, le compramos un, ¿no? Un scooter o no, para hacer skate, ¿no? Y de repente comienza a regalar cosas significativas, cosas, ¿no? Este, que tienen mucho valor o mucho significado. Entonces, y otra también, a veces, a veces empiezan como a despedirse de los amigos, ¿no? De los seres queridos, ¿no? Entonces, ojo, estas son señales que nos dicen que algo no está, no está funcionando adecuadamente en, en, en mi familiar o en la amistad que yo pueda tener. Y es ahí donde nosotros tenemos que trabajar. Y como les digo, estas señales tienen que, no las descuidemos, no las dejemos pasar de manera, pues, así, tan fácilmente, ¿no? de una manera así sin darnos cuenta porque ya puede ser que algo en el pensamiento de esta persona no está estructurando bien, ¿no? Y pueda llegar a cometer este tipo de conducto. Y repito nuevamente, qué importante es que nosotros como padres de familia aprendamos a nuestros hijos a frustrarlos desde pequeños. Eso es importante porque no es lo mismo aprender a decir no a los hijos cuando tienen tres, cuatro, cinco años que frustrar a una persona a los diecisiete, dieciocho, veinte, veinticinco, treinta, cuarenta años. Son situaciones totalmente diferentes y este ahí nos va a costar mucho trabajo y ojo, a veces había esta polémica, ¿no? Que ustedes la habrán escuchado en los medios de comunicación. ¿Qué hacemos con el puente chilina? ¿Qué hacemos con el puente chilina? Comenzamos a poner una malla, a enmallar todo el puente como en Lima, por ejemplo, el puente Armendariz, ¿no? Y de esa manera para evitar los suicidios, mire, la persona que opta por esta decisión equivocada de una u otra manera va a querer quitarse la vida. Entonces, es una persona que definitivamente emocionalmente, psicológicamente no está bien, pero nosotros hemos dejado que esto paulatinamente se vaya acumulando y llegue un momento, como decimos nosotros en el campo de la psicología, hay un evento psicoestresor, hay un evento psicoestresor muy fuerte que gatilla esta conducta y ahí vamos a tener ese comportamiento. Entonces, no será en ese puente, será en otras circunstancias, será bajo otra forma, será de otra manera, pero la persona que está mal psicológicamente, emocionalmente, no está estable, pues, va a tender a cometer este tipo de de conducta, ¿no? Y ojo que no es fácil, no es fácil para para los miembros de la familia vivir con un antecedente de estos. La muerte de una persona que se ha quitado la vida es un, lo que nosotros llamamos es un duelo estigmatizante. ¿A qué me refiero con esto? La familia entra en un sentimiento de culpa tremendo, ¿no? Es como un estigma, ¿no? O sea, que en el barrio, en la comunidad donde yo vivo, sepan que mi papá, mi mamá, mi hijo se suicidó. Entonces, ahí viene, a eso voy con ese sentido de la palabra estigmatizante, es un duelo estigmatizante, en el sentido que luego la familia, los padres o los hermanos se van a sentir culpables, es decir, no hice nada, yo no hice nada, ¿cómo no me di cuenta? Y ojo, por eso también a veces pasa eso, ¿no? Que si alguien en la familia se ha suicidado, no digamos que se lo van a cometer, pero hay algunos casos que sí. Hemos visto, ¿no? Ha fallecido el esposo o el novio y la novia aceptó la vida. Ojo, entonces, eso es muy importante tener en cuenta eso. Bien, hasta aquí mi participación y también estaré atento a la ronda de preguntas para que puedan, que tengan bien hacerlo. Muchas gracias, doctor Carlos Solís, decano del Colegio de Psicólogos de Arequipa. Vamos a continuar, estamos tratando el tema salud mental y prevención del suicidio. Hemos escuchado a la socióloga Belén Donaire, decana del Colegio de Sociólogos, hemos escuchado al doctor Carlos Solís, decano del Colegio de Psicólogos de Arequipa y ahora escucharemos al doctor Anthony Martínez, especialista en psiquiatría. Doctor Martínez, un gusto tenerlo en Ventana San Martín. Adelante. Muy buenas noches con todos. Disculpe, ¿se me escucha bien? ¿Sí? Sí, doctor. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Anthony Martínez Alonso, soy médico psiquiátrico. Y bueno, este, para hablar un poco sobre este tema del suicidio, ¿no? La prevención del suicidio, el suicidio en general. En realidad, el tema es bastante amplio y evidentemente no solo el enfoque médico o el enfoque psicológico va a contemplar todas sus aristas, ¿no? Me parece muy bien que haya este tipo de conversatorios, puesto que de esa manera uno puede, digamos, también ver otros aspectos de este tema tan complejo que es el suicidio, un tema que desde la historia, digamos, de la humanidad ha ido presentándose evidentemente conforme ha avanzado también nuestra cultura. Bueno, los datos son contundentes, ¿no? Los suicidios es un problema de salud pública, un problema de salud mental. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, ya desde fines del siglo pasado ha propuesto muchas iniciativas para disminuir el impacto porque no es solo un impacto personal, es un impacto familiar, es un impacto social y es un impacto incluso a nivel mundial, ¿no? Y evidentemente con esta pandemia de COVID que ya estamos llevando un año y medio más o menos, este problema pues va a ser mucho más intenso, mucho más visible como todos los problemas de salud mental en general. que lo vemos en la clínica también, ¿no? Entonces, es importante en ese sentido tener, digamos, conocimientos básicos en relación a este tema tan sensible para poder actuar, que es lo que básicamente se intenta en la prevención, ¿no? En realidad el suicidio es un continuo entre una idea suicida que podría presentar una persona y el suicidio consumado, ¿no? que es la acción deliberada de quitarse la vida, ¿no? Hay algunas clasificaciones evidentemente dentro de esto, dentro de este tipo de conductas, digamos que la más grave sería el suicidio consumado, pero como es un continuo también está por ejemplo el intento de suicidio, que es lo que habitualmente digamos en los servicios de urgencia, de emergencia lo vemos, ¿no? Los intentos de suicidio. Antes de eso las personas pueden tener actos preparatorios, es decir, con lo que estaba mencionando el doctor Solís, por ejemplo, pueden vender las cosas que más le gusta, que por ejemplo pueden dejar una carta, ¿no? Que por ejemplo pueden dar avisos en realidad o comprar alguna sustancia, es decir, tener una planeación al respecto. Digamos, la mínima intensidad de este fenómeno tan complejo es la idea suicida, ¿no? Que puede aparecer una persona que pueda tener algún problema de salud o no necesariamente. Pero también hay conductas autolesivas que no son suicidas. O sea, hay conductas de hacerse daño, de infringirse daño, pero no necesariamente con una intencionalidad suicida. Evidentemente eso tiene que evaluarse en la persona, ¿no? Evidentemente eso tiene que haber una evaluación médica, psicológica, para determinar esa intencionalidad de la persona, ¿no? Que eso muchas veces lo vemos en personas que tienen problemas de personalidad límite, por ejemplo, o incluso por tener alguna ganancia secundaria. Más o menos todos los años un millón de personas en el mundo mueren por suicidio. Es decir, hay una muerte cada 40 segundos. Y por cada fallecimiento de suicidio más o menos hay 20 veces intentos de suicidio. o sea, por cada persona que fallece por suicidio hay 20 personas que se han intentado suicidar en el mundo. Muchos de estos casos realmente incluso pasan por los servicios de salud, pero lamentablemente hay mucha dificultad como para reconocerlos. Y eso es por un tema formativo y de sensibilización de los profesionales de la salud en general, que muchas veces son los que atienden nuestros casos. Y la población evidentemente es mucho más grande la situación de problemas de sensibilidad que necesitan. En el Perú, el Perú tiene una tasa más o menos de tres personas por cien mil habitantes que fallecen por suicidio. Que en términos generales, porque en términos generales más o menos la tasa mundial es algo de ocho personas por cien mil habitantes, digamos que no es tan alto. En Latinoamérica no ocupamos tampoco los primeros puestos en ese sentido. Sin embargo, el problema es claro, el problema es real y lamentablemente muy poco hacemos por tratar de remediar. Como cualquier problema de salud que más o menos nosotros desde el punto de vista médico lo vemos, hay factores de riesgo evidentemente. Hay factores de riesgo que no se pueden modificar, como por ejemplo la herencia. hay cierta tendencia hereditaria en este tipo de conductas. Los estudios realmente no son concluyentes, pero sí hay ciertos indicios de que la conducta suicida puede ser hasta cierto punto heredada, no necesariamente por ser la conducta misma, sino porque los trastornos que están relacionados a este puedan ser heredados. se dice que las mujeres tienen más intentos de suicidio y los hombres se suicidan más, y eso es lo que se ve en las estadísticas a nivel mundial en general. En este punto también es importante señalar que las minorías de género también son muy afectadas por este fenómeno del suicidio, evidentemente por la estigmatización, por el rechazo, porque son víctimas muchas veces de violencia. En cuanto a la edad, la edad que normalmente aparece en este tipo de conductas es en la adolescencia temprana, desde a partir de esa edad es lo que normalmente aparece un pico en la adolescencia, la juventud o la adultez temprana y en la vejez es también bastante frecuente encontrar pero ya más casos de suicidio, ¿no? Los intentos de suicidio son más en la adolescencia, en la juventud. Se dice que los que el hecho de estar este casado, digamos, es como un factor protector, ¿no? Algunos estudios revelan eso, todavía no es de todas maneras tan concluyente ese dato. Evidentemente los problemas económicos, la situación laboral de las personas, como por ejemplo en la pandemia, por ejemplo, se ven haber dado muchos casos de desempleo y esos también son factores gatillantes, son factores de riesgo que pueden predisponer a una persona a tener todo este complejo sintomatológico del suicidio. Un pobre apoyo social, un pobre apoyo, un pobre sostén familiar, también evidentemente es un factor a favor de este tipo de conductas. Y un factor muy importante que hay que tomar en cuenta es si la persona ha tenido dentro de su historia de vida ya conductas suicidas previas, ¿por qué? Porque es como que nos está avisando que no está bien y necesita ayuda. ¿Ok? Hay factores que pueden modificarse de alguna manera porque se dice que el 90% de los suicidios haciendo digamos este historias de vida de estas personas que llegaron fatalmente a esa conducta o a ese final el 90% de estas personas tenían algún tipo de trastorno mental había sido diagnosticado algún tipo de trastorno mental dentro de esos el primer o los primeros que están liderando son los trastornos afectivos la depresión unipolar el trastorno afectivo bipolar también están el consumo de sustancias como un factor muy importante para que se produzcan este tipo de conductas adicionalmente están los problemas psicóticos la esquizofrenia ¿no? también los problemas de personalidad la personalidad límite la personalidad borderline la personalidad antisocial también son diagnósticos que muchas veces son revelados y tienen un factor de riesgo importante ¿no? un dato interesante es que se se ha logrado determinar que el 20% de personas que han llegado a suicidio habían estado hospitalizadas seis meses previos en una unidad de psiquiatría entonces es muy importante hacer seguimiento a nuestros pacientes también ¿no? lamentablemente por carecer muchas veces el sistema de salud no lo puede brindar no se llega a hacer ese tipo de cosas ¿no? otros problemas importantes es la salud física ¿no? las enfermedades personas que tienen discapacidad dolor crónico o enfermedades crónicas como el cáncer el VIH o enfermedades neurológicas tipo enfermedad de Huntington esclerosis múltiple enfermedades este dolorosas como la fibromialgia reumatológicas como el lupus eritematoso también tiene mucho más riesgo de presentar este tipo de conductas ¿no? dentro de las características personales individuales psicológicas la impulsividad la agresividad la tendencia a la desesperanza o el pensamiento ambivalente o las personas que son muy rígidas cognitivamente ¿no? o personas que son tienen mucha dificultad para resolver sus conflictos pues evidentemente también tienen un mayor factor de riesgo para poder tener este tipo de conductas ¿listo? personas que han sufrido de violencia desde la desde evidentemente desde que son pequeños desde que son niños violencia física violencia sexual violencia psicológica personas adolescentes niños que sufren de bullying en los colegios ¿no? también están muchísimo más expuestos o muchísimo más riesgo tienen a que presenten este tipo de conductas ok se cree que más allá de todo es decir debe haber algún factor que haga que de todas maneras no todos lleguen a ese tipo de decisión es decir debe haber algunos factores protectores y eso se ha estudiado mucho con un concepto este que ya desde hace algunos años se maneja que es la resiliencia entonces la resiliencia es un concepto en el que la persona logra digamos afrontar sus dificultades de una manera adaptativa ¿no? evidentemente los factores que hacen que esa persona lo lo maneje de esa manera bueno son diversos y todavía están en estudio todavía no se puede determinar muy bien cómo es que algunas personas son más resilientes que otras ¿no? pero evidentemente tiene que ver su personalidad su carácter los valores que tiene este por ejemplo las habilidades sociales que puede haber desarrollado temas por ejemplo de soporte familiar social ¿no? este son muy importantes ¿no? para que las personas pues puedan tener más posibilidades de ser resilientes hay varios mitos y creencias en realidad en tema de suicidio ¿no? por ejemplo se dice que una vez que una persona ya ha tenido una tentativa de suicidio digamos siempre va a ser ¿no? o sea siempre va a estar en ese tema ¿no? y la verdad que los estudios han demostrado que no que muchas veces este esto no pasa y que muchas veces recibiendo un abordaje adecuado la persona pues no llega a seguir intentando autoeliminarse ¿no? otro de los de los mitos por ejemplo es que si hablamos del suicidio es como que una mala idea y que puede desencadenar más suicidio ¿no? en la persona o sea como que no hay que hablar no hay que decir nada al respecto y la verdad es que eso tampoco es un dato muy certero la verdad es que es importante poder este conversar al respecto ¿no? con la persona que lo está padeciendo porque es algo que evidentemente no lo deja vivir y que muy probablemente sea como que su última opción ¿no? para este quitar su sufrimiento otro de los mitos es que solo las personas con trastornos mentales tienen este tipo de conductas ¿no? este bueno en realidad como les mencionaba hace un momento se han determinado más o menos que el 90% de personas llegan que llegan a suicidio tienen problemas de salud mental pero evidentemente no son todos o sea no es que todas las personas que tienen problemas de salud mental tienen conductas suicidas y solamente son ellas las que van a tener conductas suicidas ¿no? en realidad esto es algo muy complejo que no necesariamente sería así ¿ok? otros mitos son por ejemplo que los suicidios suceden de pronto ¿no? o sea nadie los puede prevenir ¿no? o sea aparecen simplemente y nadie se da cuenta ¿no? y en realidad justo lo que mencionaba el doctor Solís este es que muchas veces no estamos muy informados y no nos damos cuenta realmente de lo que está pasando y es posible que eso genere en los familiares mucha culpa pero lamentablemente es por una pésima educación sanitaria al respecto ¿no? y en realidad este las personas realmente están buscando ayuda pero lamentablemente no les ofrecemos la que necesitan otros mitos muy muy este difundidos es que la persona suicida pues este quiere morirse y sí o sí se va a matar ¿no? y esto evidentemente también no es tan cierto ¿no? esto este la persona puede recibir ayuda y la persona puede no llegar a ese a ese tipo de conducta fatal ¿no? otro como como dice perro que ladra no muerde ¿no? o sea quien amenaza con suicidarse nunca se suicida y realmente eso es falso ¿no? o sea quien amenaza con suicidarse realmente tiene en la cabeza eso entonces hay que ayudar no es que nunca se va a suicidar más bien está en mucho riesgo de hacerlo ¿no? ¿no? entonces como prevención ¿qué podemos hacer? en realidad el tema es bastante complejo y realmente incluye muchos campos de la digamos del quehacer humano ¿no? este necesita hacer un abordaje integral y multidisciplinar en general como todos los problemas de salud mental necesitan un abordaje integral ¿no? no solamente psiquiatría no solamente psicología si no tiene que ver mucho las condiciones de vida ya en 1999 la OMS había este hemos hecho un programa de prevención del suicidio para disminuir la mortalidad relacionada a la conducta suicida y eliminar los tabúes que rodean al suicidio porque ese es otro gran problema la estigmatización ¿no? en el 2004 en la OMS este dio algunos algunas pautas digamos ¿no? por ejemplo que la prevención de la conducta suicida necesita un enfoque global y debe ser responsabilidad de los gobiernos en general ¿no? o sea hasta el tema político tendría que entrar en ese asunto ¿listo? se necesitan programas de prevención pero que incluyan los diferentes grupos de riesgo contando para ello los diferentes sectores implicados profesionales sanitarios que trabajen en servicios de urgencia deberían ser capacitados para identificar personas con riesgo suicida y para colaborar con los servicios de salud mental formación de profesionales de la educación porque como comentaba los adolescentes es decir las personas que están en secundaria muy probablemente ya muchos de ellos empiezan a presentar este tipo de cosas y los profesores realmente la gran mayoría muy probablemente no están capacitados para poder este abordar un tipo de cosas en este sentido ¿listo? entonces es importante y la OMS ya lo decía hace casi 15 años que es importante que los personas de la educación también fomentar la investigación y la evaluación de estos programas de prevención de suicidio es muy importante también investigación respecto tenemos muy poca data en realidad en Perú me parece que hay un psicólogo que ha publicado un libro me parece en Trujillo en relación a un estudio sobre suicidio pero más bibliografía en general en Perú más allá de la estadística se produce un poco ¿no? he estado revisando algunos programas de algunos hospitales grandes como el Valdizán como el Nobuchi pero ahí queda la situación ¿no? entonces ellos con sus pacientes básicamente ¿no? y otro de los puntos importantes que la OMS indicaba es que los medios de comunicación también deben de participar y seguir las directrices propuestas por ellos ¿no? evitar el sensacionalismo del acto suicida ¿no? y brindar opciones a las personas que tengan este tipo de problemas decir que estos problemas tienen un abordaje que pueden tener solución porque si no hay una tendencia interesante en que las personas cuando se expone un poco el caso quizás de un famoso o incluso este leí alguna vez que esta serie de Netflix había una serie de Netflix en la que hablar del suicidio ¿no? este había habido muchos más casos de suicidio en Estados Unidos por ejemplo y todos relacionados a esta serie entonces es muy importante a los medios de comunicación también tratar estos temas con mucha elocuencia ¿no? para que no sea un digamos un factor más que lleve a las personas a cometer el suicidio ¿no? entonces en general las recomendaciones es digamos reducir la disponibilidad de los agentes letales es decir este normalmente digamos dentro de las estadísticas la mayor incidencia digamos es este de suicidios es a través del ahorcamiento o del envenenamiento ¿no? entonces este es muy importante poder reducir esa disponibilidad digamos ¿no? o sea claro que habría que haber todo un tema de hacer un programa en general o hacer seguimiento a las personas que están en este tema ¿no? a través de los servicios de salud familiares ¿no? en los cuales se puede involucrar evidentemente también la sociedad civil ¿no? ¿no? mejorar los servicios sanitarios y su accesibilidad y promover este evidentemente el apoyo de estos para para que no para que los casos pues se reduzcan ¿no? mejorar el diagnóstico el tratamiento el seguimiento de los casos listo de depresión y de otros trastornos mentales ya descritos en los que hay mucho más riesgo suicida importantísimo es desarrollar intervenciones comunitarias ¿no? importantísimo es que la comunidad también de alguna forma se haga un tanto responsable de la salud de todos la salud mental dentro de un enfoque este más digamos ligado a la comunidad que es lo que actualmente tenemos en el Perú es la salud mental comunitaria en la que se involucra a los a las comunidades a a las personas que viven en el sector ¿no? de poder tener una mejor educación en salud mental y a la vez promover ambientes espacios donde las personas con estos problemas se reincorporen y se reintegren a la sociedad no es que la idea es dejarlos en un mal llamado manicomio ¿no? y simplemente ahí que pasen un día su vida las personas ¿no? sino es que se reincorporen a la sociedad y eso es un poco lo que en general toda la tendencia actual en relación a la salud mental es lo que busca ¿no? que haya un mejoramiento de las intervenciones comunitarias para poder disminuir los casos de suicidio y en general trastornos mentales ¿no? mejorar la concientización de los profesionales de la salud de los profesionales que están en contacto con las personas como comentaba los profesores o los educadores o todo el tema también educativo ¿no? mejorar el conocimiento de la población también ¿no? por ejemplo estos espacios que evidentemente son a veces muy reducidos muy muy este limitados ¿no? pues sería muchísimo mejor pues a este que las cosas sean más más abiertas en general pero lamentablemente no es así ¿no? o sea los temas digamos este que se discuten en general no están muy ligados muchas veces a la salud ¿no? están ligados más a otros a otros campos ¿no? evidentemente las personas la gente necesita informarse necesita tener una mejor educación en este sentido y por eso es que es importantísimo que también los medios de comunicación en general trabajen de la mano con el área de salud con el área este de las políticas para poder brindar este tipo de apoyo y de mejora en los servicios para que de esa manera pues puedan reducirse los los este los actos suicidas o los suicidios en general ¿no? ¿listo? bien bueno eso un poco en relación a lo que tenía que comentar esta noche gracias gracias a usted doctor Anthony Martínez por justamente analizar este tema y esto es un tema que preocupa mucho a nuestra sociedad arequipeña y peruana y sobre todo saber qué podemos hacer frente a este problema de salud mental bien vamos a presentar ahora a Jimena Márquez Chávez ella es egresada de la escuela de psicología de nuestra universidad San Martín de Porres Fidel Sur Jimena te escuchan tanto el doctor Solís decano del colegio psicólogos al doctor Anthony Martínez y la socióloga Belén Donaire para tus interrogantes bueno muchas gracias bueno en realidad hemos tocado un tema muy muy importante que hemos notado ya desde por lo menos desde el inicio de la pandemia que ha aumentado y la misma OMS nos afirma eso encontraba mucho que mi propio director decía que si bien había factores biopsicosociales que habían afectado pero sin embargo había incrementado sobre todo al inicio de la pandemia y lo que sí me pareció muy interesante es de que sobre todo había aumentado en América y quería saber por lo menos preguntar por qué la tasa de suicidio está en un rango de edad entre 15 y 29 años ¿por qué una población tan joven es que toman ese tipo de decisiones que falta o cuál es la causa que bueno hace que sean tan jóvenes los que tomen esta decisión ¿para quién es la pregunta Jimena? para el doctor Carlos Solís una pregunta entonces para el decano del colegio de psicólogos ¿por qué este grupo de edad de 15 a 29 años toma esta fatal decisión o intenta suicidarse? Adelante doctor Gracias En este tipo de población en este grupo etario de adolescentes acordémonos por favor que los adolescentes están en un proceso de identificación y de construcción de su yo ¿no? Hay una búsqueda de su propia identidad y a veces esta actitud del adolescente pues de estructurar su yo hace que de repente tomen conductas inadecuadas ¿no? como es quitarse la la vida pero creo que también mucho influye la pobre tolerancia a la frustración y ahí se ve mucho más marcado en los adolescentes ¿no? Generalmente en esta etapa de la vida están también los primeros enamoramientos ¿no? Y este rechazo o el término de una relación afectiva sentimental hace que también puedan tomar este tipo de conducta entonces este ojo que no solamente puede ser propio de una conducta de adolescentes ¿no? puede ser pues en personas adultas es más siempre dicen en el caso de nosotros los varones que los hombres somos unos adolescentes ¿no? Entonces tenemos 50, 55, 60 años y no terminamos de madurar ¿no? Entonces hay algo de ahí ¿no? Pero claro en esta etapa de la vida de ellos pues está mucho más reservado y sobre todo a veces estos fracasos entre comillas a estas a estos primeros enamoramientos hacen que se exacerbe mucho más esta conducta en ellos ¿no? Y sí ha habido casos hemos tenido en el hospital casos y no me dejará mentir también el doctor Anthony de adolescentes pues que entran en un cuadro de depresión terrible ¿no? Un cuadro de depresión profunda que necesitan a veces internamiento necesitan pues de un trabajo multidisciplinario ¿no? En este caso también el médico psiquiatra para ver qué tipo de medicación o qué tipo de antidepresivo se le puede dar a este joven nosotros como psicólogos no medicamos yo siempre digo a mis alumnos ¿no? Cuando enseñaba en la universidad nosotros los psicólogos no podemos ni siquiera medicar un desenfriolito porque no nos hemos formado para eso nosotros somos psicoterapeutas ¿no? Hacemos psicoterapia ¿y qué es la psicoterapia? La palabra que cura ¿no? La palabra que sana entonces ese es nuestro trabajo eminentemente psicoterapéutico modificaciones de conducta estrategias para tratar de ver y llegar ¿no? en este caso a nuestros pacientes entonces creo que por ahí va la respuesta a a la colega Jimena gracias muchas muchas gracias doctor Carlos Solís vamos con más preguntas tenemos una pregunta para la socióloga Belén Donaire nuestra panelista que es decana del colegio de sociólogos de Arequipa tenemos una consulta para usted nos hacen llegar la siguiente pregunta si en el caso de Arequipa se ha hablado mucho del puente de Chilina hace poco también escuchábamos sobre un intento de suicidio en el puente de Betoven de Alto Selva Alegre y la pregunta es la siguiente cuando suceden uno dos trece suicidios en un mismo lugar esto ¿cuánto impacto cuánto puede llegar a impactar al resto de la sociedad? hablábamos de jóvenes si se suicidan jóvenes ¿cuánto impacto en los jóvenes y si se suicidan mujeres ¿cuánto impacto en las mujeres? ¿qué nos podría decir a eso socióloga Belén Bueno para empezar poner en claro de que el problema no es el puente de Chilina ni tampoco el otro puente el problema en sí es la salud mental de la población que lo utiliza para poder tomar esta terrible decisión ahora lo que sí lo que sí se está generando en este proceso es de que están tomando están institucionalizando o sea el hecho social es de que ya las personas miran observan entienden al puente de Chilina como una forma rápida y vamos a poner una palabra fea y eficiente de poder llegar de poder cometer este acto ¿no? entonces en este sentido se debería trabajar desde dos desde dos frentes el frente a partir de los gobiernos locales de ver la norma la forma de poder prevenir que la gente haga uso de este del puente de Chilina como medio para llegar para lograr el suicidio pero además igual se tiene que seguir trabajando el tema de la salud mental prever y siempre generando acciones de prevención yo creo lo que siempre menciono ¿no? nuestro nuestro país en general y al ser nuestro país también genera esa cultura entre nosotros es de que no tenemos una cultura de prevención de riesgos ¿no? siempre estamos acudiendo a la a la emergencia siempre estamos apagando incendios y eso por lo general pasa de lo social de lo colectivo a lo individual ¿no? entonces de pronto tenemos tenemos personas de que están pueden sentirse enfermas de algo ¿no es cierto? y como no ven la herida la herida puede estar por dentro pero como no la ven la herida no la visualizan simplemente no le dan importancia y ni siquiera por una actitud de prevención van a hacerse un un chequeo médico ¿no es cierto? entonces terminamos después enfermos y nuevamente ¿qué vamos haciendo? acudir acudiendo a la emergencia en este sentido en el tema emocional además se debería generar una campaña eh eh social bastante grande con el hecho de de poder indicar de que tener depresión o alguna salud mental no es un pecado y no es un delito ¿no? es importante que las personas comprendan de que esto no es ocasionado tal vez por uno mismo ¿no es cierto? son ya los especialistas el psicólogo el psiquiatra lo ha indicado ¿no? entonces eh no es no es porque uno quiera sino es algo que te puede pasar se puede desencadenar de diferentes maneras eh de repente ya lo tienes genéticamente y el detonante fue un aspecto social ¿no es cierto? entonces es importante de que siempre tratemos de hablar en temas de prevención ¿ya? entonces en este sentido eh si ya hablamos ya para prevenir claro eh se debería tomar algunas medidas físicas eh eh en cuanto a infraestructura eh en el puente chilina digamos ¿no? pero además también se tiene que generar una campaña frente de prevención de prevención eh para poder eh mitigar los los efectos de una de una depresión o aún más para prevenir la depresión en sí ¿no? que conlleva que conlleva a diferentes a a estos actos de suicidio ¿no es cierto? entonces eso sería básicamente lo que podía indicar sobre el tema respecto al efecto colectivo ¿usted considera que que se lleva esto a cabo le pongo un ejemplo si registramos que en un mes se suicidan tres adolescentes por una misma causa ¿es un efecto colectivo que en los próximos meses pase lo mismo con jóvenes con las mismas causas? en ese sentido tendríamos que analizar qué es lo que está pasando con este con este grupo generacional ¿no? las como te digo las causas pueden ser varias hoy en día venimos hablando mucho de esta generación de cristal ¿no? y encima sumado a esto la la famosa el amor fluido el amor fluido entonces estos estos factores que hoy en día viven los jóvenes en realidad este generan mucha presión ¿no? además de toda de todo de todo el aspecto social entonces hoy en día en general los jóvenes tienen que ser tienen que ser inteligentes tienen que tener éxito profesional tienen que tener éxito personal tienen que ser buenos hijos y además tienen que ser guapos ¿y cómo conseguimos esto? empiezan a ingresar en una en una situación de burbuja a la cual también o sea fuera de los problemas personales que tengan dentro de su círculo dentro de su círculo social se generan a esto se le suman los problemas sociales ¿no? los los anteriores personales me dijeron los problemas sociales en realidad como que terminan siendo la cereza ¿no? y en y en esta generación a la generación que ahora les dicen este la famosa generación de cristal porque mírame pero no me toques o no hay que hacer esto o me quejo de una cosa o me quejo de la otra a mi hijo no le digas esto a mi hijo no puede hacer esto no puede hacer y a eso le sumamos el famoso la famosa felicidad o amor fluido que es una forma de escapar a todo este proceso de estrés a todo este proceso de depresión de manera rápida pero sin efecto a largo plazo por ejemplo uno está triste uno está deprimido ah tuve un problema en el trabajo te vas al mall o te vas a cualquier otro centro comercial miras una camisa bonita miras un zapato simpático te lo compras ¿qué sentiste? felicidad tranquilidad pero esa felicidad es constante o simplemente es corta a eso se le dice felicidad fluida y entonces empezamos a tener jóvenes en una generación que empiezan a ser víctimas del sistema que empiezan a adquirir 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 y al momento de no tener acceso a poder adquirir todas esas cosas que te imponen el sistema ¿en qué entras? en un proceso de depresión sumado a esto los problemas familiares los problemas amicales etc entonces puede ser una causal hoy en día de común denominador de suicidios ¿no? entonces como te digo habría que ver cuál es el común denominador de los jóvenes ahora ¿no? ¿por qué? ¿por qué hay tanta tasa? ¿por qué la tasa es tan alta en jóvenes en temas de suicidio? Muchísimas gracias por su participación Jimena yo te quiero hacer la siguiente consulta tú eres recientemente egresada de la Escuela de Psicología de nuestra Casa Superior de estudios ¿cómo has observado tu crecimiento profesional a raíz de el inicio de tus estudios hasta hoy en día ver o analizar de repente casos que te has podido relacionar y sobre todo en este tiempo de pandemia ¿cuál es tu percepción de que jóvenes de tu edad tengan que adoptar este tipo de medida como una solución viable de repente para los problemas que ellos tienen? Bueno respondiendo a esta pregunta primeramente ya desde desde el inicio obviamente era muy diferente algunas cosas el hecho de poder como bien lo mencionaba la socióloga Belén de poder socializar poder estar con amigos con familia te ayudaba bastante a sobrellevar algunos problemas algunas situaciones sin embargo desde que inició la pandemia han pasado distintas cosas no solo una pérdida de empleos había compañeros que trabajaban y estudiaban al mismo tiempo y con lo que trabajaban se trabajaban en la universidad o vivían en otras ciudades entonces ves la preocupación y el estrés constante que era tenía compañeros que perdían familiares o más de tres o cuatro familiares y pasar ya el duelo con un familiar era difícil imaginarse con tres o cuatro familiares y para mí eso ver varios compañeros incluso recuerdo que cuando entrábamos en clases ya no entrábamos si éramos veinte entrábamos quince entrábamos doce entrábamos diez porque muchos compañeros ya se contagiaban o simplemente ya no solo por el contagio sino por problemas ya emocionales compañeros que pasaban de verdad un duelo que ya llegaba incluso a deprimirse por pérdida de familiares por el estrés de trabajo porque muchos perdían trabajo entonces vas notando que hay varios factores que van influyendo y se influye obviamente en la parte académica ¿por qué? porque obviamente dificulta poder en la atención en la concentración en poder estar si teníamos si en clase hay trabajos poder concentrarse poder dar todo o del cien por ciento pues darle cincuenta el treinta o el diez entonces vas viendo que cuánto cuánto ha cambiado y por qué menciono la pandemia porque sí he visto un cambio constante y por lo menos en mi generación en lo que es jóvenes ves bastante eso y hay muchos papás que yo siento que no saben cómo sobrellevar muchas veces con sus hijos jóvenes y ya no solo los estudiantes universitarios hablo ya desde el colegio que no han sabido sobrellevar estas situaciones con sus hijos porque también han tenido sus preocupaciones con varias cosas de trabajo sin embargo no notaban esas que también le estaba afectando tanto al niño al adolescente y obviamente también al joven entonces creo que yo puedo puedo notar eso como incluso como experiencia y mi parte profesional Muchas gracias a Jimena por la respuesta a esa pregunta y tenemos una pregunta para el doctor Anthony Martínez doctor nos consultan respecto a en qué proceso o en qué parte del proceso cuando detectamos a una persona que tiene actitudes y suicidas en qué parte se le comienza a administrar medicamentos cómo se determina ello cómo identificar eso si es así quisiéramos que usted no lo explique su audio doctor Martínez disculpe disculpe no estaba parado los medicamentos son una una opción más ¿no? evidentemente ¿no? a digamos a la manera como afrontar o abordar este tipo de de problemas ¿no? normalmente nosotros damos medicamentos o sea este específicamente para el trastorno que podemos detectar si es que lo detectamos o sea evidentemente necesita una evaluación profesional una evaluación médica una evaluación psiquiátrica para determinar si hay este necesidad ¿no? la persona puede estar pasando puede estar muy ansiosa puede estar este con un problema depresivo ¿listo? no sé puede también haber consumido sustancias entonces dependiendo de eso es que empezamos a dar tratamiento ahora hay fármacos específicamente que pueden ayudar a disminuir la ideación suicida o la conducta suicida si hay algunos fármacos ¿no? que dentro de nuestro arsenal tenemos pero evidentemente dependiendo también del cuadro clínico que está presentando el paciente ¿no? como por ejemplo para pacientes esquizofrénicos con ideación suicida este clara podemos administrar un medicamento que se llama clozapina por ejemplo para pacientes con problemas de trastorno afectivo bipolar el litio es un muy buen medicamento para esto para pacientes depresivos por ejemplo este incluso hace algunos años se ha estado usando un anestésico a dosis muy bajas en infusión como la ketamina que ha resultado la verdad bastante interesante en los resultados para la ideación suicida incluso independientemente de la depresión que podría estar pasando la persona ¿no? entonces realmente nosotros podremos o tenemos la posibilidad de contar con medicamentos ¿no? entonces acá el tema es que necesitamos trabajar en red necesitamos trabajar de forma cohesionada esto es los hospitales los centros de salud en general es muy importante trabajar de forma cohesionada y con las otras instituciones adicionalmente ¿no? porque evidentemente muchos de estos casos quedan lejos de todo el ambiente sanitario quedan digamos en el ambiente comunitario ¿no? y este lamentablemente la lejanía de la oportunidad que tiene la persona de poder acercarse a los servicios de salud es grande y evidentemente no se le puede brindar una ayuda o una atención importante en ese sentido ¿listo? pero de que contamos con maneras de poder abordar este tipo de situaciones si tenemos maneras de poder abordar este tipo de situaciones ¿no? evidentemente hay que hacerles un seguimiento ¿no? hay que estar detrás de los pacientes con la familia ¿listo? porque evidentemente para la familia esta semana Ricardo logra ser bastante traumática muchas veces ¿no? todas estas situaciones Muy bien doctor gracias por su participación y hemos podido escuchar a través de esta plataforma y sobre todo a través de la Universidad de San Martín de Corre es un tema muy delicado el suicidio es un problema de salud pública importante pero que es muy descuidado ¿no? y además como lo han mencionado nuestros invitados este tema de salud pública como es la salud mental ¿no? está rodeado de mitos de tabúes de estigmas pero ¿qué es lo que se tiene que hacer frente a ello? lamentablemente un caso de suicidio en nuestra sociedad no solamente afecta a la persona a los familiares a los que están cercanos a la persona que comete esta decisión ¿no? afecta a todos afecta a toda la comunidad y es por eso que son los padres de familia los primeros que deben estar alertas frente a un cambio frente a un silencio de sus hijos y no solamente dejar de lado cuando existe una amenaza cuando el joven o la persona lanza una advertencia no hay que dejarla pasar es necesario atender la salud mental es necesario empezar a trabajar con políticas adecuadas y el día de hoy nuestros invitados justamente nos han permitido conocer más cuál es el entorno sociológico y cómo afecta la pandemia la ausencia de trabajo los problemas sociales que comúnmente convivimos con ellos ¿no? así mismo el doctor Martínez tanto como el doctor Solís también nos han presentado de una manera clara cómo actuar cómo acudir qué hacer estamos en una sociedad prácticamente debilitada por la pandemia por la crisis económica por una crisis política y ahora también por una crisis en salud mental al iniciar este webinar indicamos cifras acerca de que durante este año hasta agosto de 2021 400 personas a nivel nacional optaron por quitarse la vida más de 6.000 niños entre los niveles de primaria y secundaria sufren de depresión y 8.000 sufren de ansiedad y este es un estudio reciente del Ministerio de Educación hay acciones que se van a tomar frente a este problema delicado problema para nuestra sociedad y lo principal es que debemos pasar a la acción la prevención del suicidio ya no solamente debe ser a través de carteles sino actuar actuar y hacer y hacer que las personas reconsideren esta terrible decisión nos afecta a todos nos afecta a todos como sociedad y la verdad es que esperamos que podamos contar con ustedes con nuestros invitados en una próxima oportunidad para ahondar este tema hace falta trabajar más este tipo de plataformas de acciones políticas involucrar a nuestras autoridades porque ese es el objetivo de cada uno de estos temas que nosotros venimos abordando como universidad a nombre del director académico el doctor Jaime Mujica Calderón eternamente agradecidos tanto como por la la socióloga Belén Donaire el doctor Antonio Martínez el doctor Carlos Solís Jimena Márquez y a cada uno de nuestros espectadores que nos siguieron en la sala y a través de nuestras redes la plataforma de la Universidad San Martín de Porres nos vamos así es Lorena igualmente me uno al agradecimiento también a todas las personas que nos han acompañado a través de las redes sociales les recordamos que este material quedará en nuestras páginas oficiales y en nuestro canal de Youtube volvemos la próxima semana con otro tema también de coyuntura en ventana San Martíniana y los invitamos a estar presentes con nosotros hasta la próxima semana muchas gracias buenas noches con todos hasta luego gracias buenas noches muchas gracias a usted doctor muchas gracias chau 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 chau